No, ya me siento que es un esterilista. Ya ni me lo he acasado hasta allá. No te puedo sacar a todos las tiendas. Me dijo, mira, aquí están las rotaciones. Me voy a poner ese calame. Y no hay cañer. Y yo le dije, a mí me seguro me cueldo porque yo le dije, no hay nada de hierrida. Si no, no hay nada de hierrida. Si no tuviera un crack, un little crack, si tuviera un crack, si tuviera un crack, si tuviera un crack, pero para que no tuviera un crack que tendría que tener un color del peso, si tuviera un color del pecho, pero puede ser poco de hierrida. Si no, no, pero no tiene color del pecho. Si no, si es así, si es así. ¡Uuuuh! 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 ¡Ah, que no me lo he acasado! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! y pero no y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!